La ruta troncal T09 o Corredor Circunvalación comenzó actividades la semana anterior sin que se haya dado un acto inaugural. La ruta realiza el recorrido que hacía la ruta 604 en un circuito a lo largo de la avenida Circunvalación, Belisario, 5 de febrero, Niños Héroes, Américas y de Nuevo Circunvalación, informó el director de transporte público, Gustavo Flores Delgadillo. Acabamos de arrancar la troncal Circunvalación, la T09, estamos en el proceso de evaluación como siempre lo hacemos, ya están operando con el modelo, ya traen prepago, ya traen las unidades, todas las accesibilidad universal, las demás condicionantes y estamos en el proceso de revisión y ajuste tanto de los sistemas operativos y demás para que eventualmente ellos también ya pudieran cobrar los 9 pesos. Entonces ahorita está en esta etapa de evaluación, prácticamente lleva 4 o 5 días que está operando, pero como tal por lo mismo no la hemos oficializado. La ruta troncal T09 hizo una ampliación por la avenida Artesanos, una parte de las unidades seguirá por el nuevo derrotero y la otra parte lo hará por su ruta regular por la avenida Belisario Domínguez. Aquí se hizo una modificación a lo que es la ruta normal, antes la ruta exclusivamente daba por Circunvalación su derrotero, es un anillo interior dentro de la ciudad y en Belisario Domínguez generaba ese anillo y luego ya bajaba hacia la central camionera vieja. Ahora se le hizo una extensión a lo que es Artesanos, a la parte de la zona de Oblatos y un camión sigue hacia allá y un camión se va por Belisario, entonces se hizo un doble anillo porque bueno, en los estudios de origen destino nos salieron muchos viajes sobre ese tipo de viaje. La nueva ruta troncal Ante 604 cuenta con un total de 54 unidades nuevas. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.